Con más de 20.000 casos detectados en 78 países, el brote de viruela del mono no se detiene. Por suerte, solo 5 personas han fallecido hasta ahora y solo el 10% de los infectados fue hospitalizado. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte que los gobiernos y las personas tienen que tomar en serio la amenaza si quieren limitar la exposición al virus y su difusión. Eso significa tomar decisiones seguras para usted y para los demás. Para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, esto incluye, por el momento, reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar el sexo con nuevas parejas. La cantidad de vacunas no es suficiente a nivel mundial, con solo 16 millones de dosis disponibles. Y en Estados Unidos, a pesar de que el número de contagios no sea alto como en Europa, solo 5.000 infectados, la administración Biden anunció que cientos de miles de vacunas más se distribuirán a la población. Hemos asegurado en la administración Biden 786.000 vacunas Genius adicionales, además de las más de 338.000 vacunas ya disponibles, que se han entregado a nuestros socios estatales y locales para darnos más de 1.1 millón de vacunas. ¿Qué podemos decir con confianza estarán en manos de las personas que las necesitan en el transcurso de las próximas semanas? A pesar de que ningún anuncio oficial ha sido hecho hasta ahora, se espera que la administración Biden declare la viruela del mono como una emergencia de salud pública en los próximos días. Una medida similar a la adoptada el fin de semana pasado por la Organización Mundial de la Salud. Jacopo Luzzi, voz de America, Washington.